¡Vete allá! Voy a relatar la historia de los hechos criminales La causa fue el contrabando y en bravo todo lo sabe A muertos santos tanto lo matan los herales Un día quince de pura ni me quisiera acordar Ráfagas de metralletas se volvieron a escuchar Soldados de infantería la judicial federal En el rancho las tranquitas como a las ocho serían Cuando pasó una violeta, Santo ya lo presentía Agarran, vacía balas, Santo murió el mismo día Santos cantó y gritaba cuando estaba mal herido Soldados de infantería la judicial Soldados de infantería la judicial Vengan a acabar conmigo Soldados de infantería la judicial Son hombres, así son hombres Porque nunca me han podido Otro día por la mañana sus hermanos lo encontraron Santo se encontraba muerto y su cuerpo levantaron Llevan a burguerrey la capital del estado Adiós ranchiolas tranquitas mis hijos, sí, señora También mi compadre Luis pida para mí la gloria No le vuelvo a tardar Esa María la ha traidora La convocatoria, la convocatoria El viaje maravilloso para el pará La convocatoria y el policía No debemos de la nueva Cuarta, el transporte Por la mañana sus hijas Fueron de infantería la policía La colonia, la verdad ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡137! ¡137! ¡Volvete! Vente ahí un presidente ¡Vente! ¿Vente en mi espiritual! ¿Vente? Este es mi seguridad, este es el de Fade de Chuy. 152. ¿Qué dice la raza, qué? Julio. Sí, pues. Ándale. Salud. Hay varios, pero más pagos. Miren ustedes cuáles son los de esto. Vente, hecha en una. No, no, no. No, 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 no. Venga, pa' que te vente si una. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuál? 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 ¿Cuál te lo vas a hacer? ¿Cuál te lo vas a hacer? Ay, qué súper. Sí, 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 sí. ¿Cuál te había no habido necesidad? ¿Cuál te lo vas a hacer? 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 La lazana de Agualeguas. La lazana de Agualeguas. ¿Cuál? ¿Nexon Hernández? ¿Cuál te va a hacer? Dice que va a llegar la... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cuál te va a hacer? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Estrellas y diamantes 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 ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Qué le digo al corazón? Si necesita estar contigo ¿Qué le digo a ti en la mesa? ¿Cómo le digo que no estás? Atención. ¡Chis! Dios. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Vamos a hacer un grupo, güey. ¿Qué le dices? Oye, es lo bueno. Oye, algún paisista que esté ahorita despierto. Aquí estamos en Madero y Washington. Si quiera venir. Madero y Washington. Esa manifestación pacífica. Para los gruperos. Eh, compadre, pasa la dirección. ¿Dónde es? Antiguo camino a Guinalá, número 100. Aquí donde están los bodellitos, ¿verdad? Aquí estamos. De seis a once y media, de martes a domingo. Estamos en Bikinista. Gracias a toda la raza por apoyarnos. Y todos los martes y viernes vamos a tener música en vivo. Así es. Para que vayan guardados sus días. Tanto gente, si ya vinimos a nosotros. Aquí es por una audición. Ah, de puja norteño. Sí, de puja norteño. Oye, deberían de dar una vueltecita de cámara. Para que le tomen a todos. Aquí está, está la madre aquí en la calle. Aquí hay de todos. Aquí está lleno en la calle. Vean todo el público que tenemos. Está lleno aquí. De hecho, de hecho, compadre, yo pido ir tirando. De este lado, de este lado, compadre. De ahí. Apoyando la familia. De hecho, quiero comentar algo. Disculpen, de hecho, les queremos agradecer. Ya lo vengan, ya se acabó todo hoy. De mañana en adelante. No, pero hoy se acabó todo. No, lo acabamos nosotros. Yo creo que nomás quedan unas pulpas. Unas pulpas y tortita granola. Pero no van a querer. Pero mañana, a partir de mañana, pues. Sí, vamos a surtir temprano. Pero hoy se acabó todo. Este era el último varita de chile, pero párenme. Me gustan mucho, amigo. Ay. Pero bueno, hoy ya no vengan. Así es que disfruten la música. Porque hasta más. No tienen. Espérense. Oye. Me sentí en Cuernavaca, güey. No, 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 no. Pero ¿cuál? ¿Cuál se le está colocando la pila? ¿Al tuyo? Ahí está el cargador. ¿Cuánto está el cargador? El tuyo. ¿O más que donde conecta, güey? Ahí está conectada, güey. Yo creo que dura poco la pila. Gracias. No te sentí en Cuernavaca. No te olvides que sin conocerte Voy corriendo a caer en tus brazos No esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha a pedazos Con ella en tu mirada en su salud Y con uno colón de fracaso Con las heridas que tengo sandrando Solo tú me las vas a curar No sé cómo vayas a hacer Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo bien Con mi vida te voy a pagar No sé cómo vayas a comprar No sé cómo vayas a hacer No sé cómo vayas a hacer No sé cómo vayas a usar para mí, en mi casa serás una santa, yo jamás pensaré que sufrí, solo amor voy a darte la vida, lo que a nadie jamás se lo di. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a traer, no sé cómo vayas a ser guerrero, pero que no me tendrás que adquirir, yo soy pobre y no tengo veneno, con mi vida que voy a apagar. Ya dijeron que ya no vayas. Que te conozcan, quita a ti esa madre. ¿Qué pasa? No sé, no sé quién es el trabajo. Yo pensé que era el perro boludo. ¿Qué pasa, compadre? ¿A dónde? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? Ahí te lo mando. Yo vine a consumir. ¿Qué estás tomando, compadre? ¿Qué quieres? ¿Y qué pasa, compadre? ¿Cómo vas yo en Mins-Mir? ¿Qué pasa, compadre? … Ahí te lo inste ya compadre. Cómoviste a ti por ahí前ly. No que la gana, güey. Ahí mero, instéte compadre, es lo de mi el mech…. con todo el pan no como me gusta a la mierda vaya y No, es la mitad. Un elote para que te le quites. Se golpe la crema. Ah, es una marucha también. Yo no voy a matarla. No se acabe cuando Dios me compare. Esas nieves de Chihuahua. Ya se pusieron ligeras. Lo que a mí serían las presas. Hoy nos persiguen las minas. Que pasó mi comandante. No que puedas estar mi bandera. Y no pierdan el parral. Como casas de tus piezas. Los amigos que tú tienes. Sabian que estás en problemas. Lo bonito de Chihuahua. Tú lo llenas de vergüenza. y no te vas a hablar. Hi. Papi. Tres vaynas pa te traicionaste. Así le rías los ojos. En la cinega Carnero. Hombre que te dio pobijo. Si es que te gustan los cuentos. Cuéntales el cuento a tu hijo Pobre fuerte y ha chorido Y alcanza el gato rayado Siendo fiera de la sierra Los correte a los lados Y no vayas a Camargo Porque te pega el cachavo De Chihuahua a Casas Grandes Alguien cantaba un corrido Alabando a un comandante Y a un gatito mal nacido No se llame con vestidos Esto solo es un corrido Te bailaba, te traicionaste A Silberrián, los amigos Sin telas y negra a Carmelo Hombre que te dio codigo Si es que te gustan los cuentos Cuéntales el cuento a tu hijo Y alcanza el cuento a tu hijo Esa es madresita, güey, con las cámaras, güey. ¿Quieres cantar, güey? Alguien que no lo conozca, ven con las cámaras, güey. Venga acá, compadre. A ver qué es una adivina... ¿Es un electricista? No. No. Está rosa linda, Gile. Una que cante a mi compadre. ¡No le muevas! ¡Vámonos a cantar mi compadre, güey! No se le va a entender, güey, está muy tapado. No, es que estamos promocionando lo que es el negocio de mi compadre Chuy y también lo que son las mascarillas de acrílico, lo que es el protector y también lo que es el tapabocas especial. Aquí tenemos al modelo. ¿Nadie se conoce, compadre? ¿A poco no me conocen? Le hace mi compadre. Disculpen, no venía preparado. ¿A poco no me conocen? ¿A qué es? ¡Baja, baja! ¿Tú ves? ¿Tú ves Cuernavaca? ¿Está bien? ¡Oye, por arriba del busquillo! ¡Oye, ya está! ¡Oye, por arriba del busquillo! ¡Ya lo sabemos! ¡Oye, oye! ¿Así empieza? ¡Oye, por arriba del bosque! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos, por los caritos que dijeron! Todo empezó en Cuernavaca. Todo empezó en Cuernavaca. Todo empezó en Cuernavaca. Todo empezó en la fiesta, güey. Cuernavaca. ¿Cuál será, güey? Oye, toquenle una a mi compadre que cante, por favor. La tienda es loca. Esta tienda, Rosalinda. No... ¡Suscríbete al canal! 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 No va a llegar la voz pedia. Me puse a colgarle un letrero. Ahora vale, ahora vale. Ahora sí me puse. Me puse. ¿Qué hizo el público? Que se la quite. Que se la quite. No, no es máscara. Él se la va a quitar, pero todos púntensala. Que se la quite. No, no, le das la quiero, güey. Ya, la quiero. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me crucé a colgarle un letrero a la casa humilde pero honrada que te di Pero él solo dice se vende porque ya no quiero acordar de ti Apenas lo había colgado llegó un comprador a mi lado venía impuesto a tratar Le dije la verdad es muy sobrada porque de ella me da algo de ingrata que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo no me dijo nada se robó el dinero y ahora me di la vuelta Yo dije que decía igual que la mía igual que la mía Mira blanquero Móntale un cambio que se ha dicho que ya Apenas lo había colgado llegó un comprador a mi lado y venía dispuesto a tratar Le dije la verdad es muy sobrada porque de ella me da algo de ingrata que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo no me dijo nada se guardó el dinero y ahora me di la vuelta Y oí que decía igual que la mía igual que la mía Mira blanquero Hey Camino a Huinalá, número 100. Camino a Huinalá. Número 100. Número 100. Antiguo. Ahí en el tren agua. Agua del tren. Con permiso, dijo Manchini. Eh, dice mi rey. Mejor prenda la licuadora. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez dice el rey. El rey de Moncloa. El rey de Moncloa. Ahora le ha dicho una buena. Ah, que llaco. Es el uno de cachorros con mi compañero. ¿Va a cortar las renas? No, güey, espérate. Tranquilos. Hola. 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 ¿Qué trae? ¿Tres? ¿Sin eso? ¿No pasa algo? ¿Así como le diste a mi? ¡No, jazé! Vale, güey! ¿Qué? ¿Se subió 200, güey? Si, güey. No, ¿qué pasa? Vete, vejete. Nada, te voy a sorprender. 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 Ándale, porque con esta nos despedimos. Ándale, porque con esta nos despedimos. Con esta nos vamos o qué? Sí. Ah, bueno. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena. No quiero ver que las penas se metan en tu alma. No quiero ver que las penas se metan en tu alma. No quiero ver que las penas se metan en tu alma. No quiero ver que las penas se metan en tu alma. No quiero ver que las penas se metan en tu alma. No quiero ver que las apariencias, no quiero ver que las penas se metan en tu alma. Ya ves que todo venía en la vida, mi pobre 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 vida ¿Huiste tú, mamón? ¿Tú comentaste? Dale, ahí te sigo, dale, ahí te sigo. A ver, a ver, a ver, frate, Jesús, falta la crepa. A ver, acá vamos. Póngale la crepa, póngale la crepa. Agárralo, agárralo. Éxame. Éxame que se me caiga, papá. Estas son las crepas que estamos vendiendo. Ahí estoy saliendo, compadre, Julio. ¿Por chocolate? ¿Qué son, compadre, quesadillas? No sé, pero este marrano se la va a comer, mira. No sé, compadre, compadre, compadre. Dice que era un pirata, compadre, tío. Éxame. Éxame, vamos. Éxame un pozo, trae un chingo de hambre. Vamos a parte de la pita. Sí, es bueno, eh. Ándale. Llévalo, llévalo, llévalo. Ándale. Compadre, compadre. Póngale, compadre. ¿Quién de grabar, güey? Sí. Ah, ya he grabado. ¿Qué fue? Yo me lo juro que no me hayas preparado. Sí, amor. Me traigo todos los tomos ahí. ¿A que no hace falta el mínimo? ¿A que no hace falta el mínimo? Son los normales, ¿no? Son los normales. Son los normales, sí. Vémonos. Vémonos. Ahí hubo mucho de esta experiencia. Un pecado. Me lo juro, la otra. Sí. Pero va a pegar todas. Mucho pedo a las dos. Música. 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 Ella no me ama y yo no puedo olvidarla Y yo no me siento, no me duele que cuidarla Y yo no me siento, no me duele que cuidarla Y yo 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 no me duele que cuidarla Tengo una casa, güey. Ah, lo que me doy. Tengo que quitar mi casa, güey. Te vi muy apagadón. ¿Cómo van? Te enseñamos a los jóvenes. ¡Venga! ¡Se está cayendo, puños! Es para que suba los pies, Charly. Es para que suba los pies. Vamos, güey. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¿Qué pasa, güey? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? ¿Qué? ¡No, le caí en tu lugar! ¡Ah! ¡Échalo, güey! ¿Qué quieres, güey? Lo que quieres, güey. ¡Ay, no! Un peludo de hierro, güey! ¡Qué pasó, güey! ¡Pasó, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Damián! ¡Un paviso, güey! Porque lo que hubo dioeta! Un ay que cante, mi compadre. Otra vez, eh. ¡ Bardzo rico! ¡Listo, nudo! ¡Listo, iré! ¿Cómo estás pasando? ¡Sí, estamos pasando! Te vemos. ¡Estamos, enferme, ejemplo! chlorofuldore del dictamen Que les deselic Finger Me voy a cortar las velas, a demostrarte que te quiero. Me voy a cortar las velas, a demostrarte que te quiero. Me voy a cortar las velas, a demostrarte que te quiero. Me voy a cortar las velas, a demostrar que te quiero. Me voy a cortar las velas, a demostrar que te quiero. Me voy a cortar las velas, a demostrar que te quiero. Me voy a cortar las velas, a demostrar que te quiero. Me voy a cortar las velas. 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 Me voy a cortar las velas.